pasando con el canal de educación que se alquilaba el edificio y hace tiempo no tenemos contratos, siguen los contratos y la institución está funcionando, los religios, Chere y los centros de formación siguen funcionando. El plan del alquiler de hace 5 años, la número de José Martín y la formación que no se alquilaba, pero depende del río. Debido a tiempo que se hicieron presentaciones para hacer un trato, se han hecho documentos al presidente de educación, al señor ministro de audiencia, No es intención no hacer un juicio de salud, más los alumnos, sino todas las autoridades para llegar al arreglo, no venían obligados a hacer un juicio de salud. Hay una comisión directiva, ministra, al señor Católico de Obrero. Exactamente, hay una comisión directiva que es la que todos los fondos de institución y las instituciones. Y bueno, y por lo mismo, que darle a autoridades para llegar a una regla, nos dejó 5 años de alquiler, el contrato se debe pasar a delante, desde marzo, julio, año. Hemos tratado de decirle el peligro de los vecinos, introducir el edificio con un peso que puede contar desde la cultura, la gente, la gente, el medio peligro. Porque acá, el salón de gente, hacen actividades creativas, y hay cosas inminentes.